El gol del 2-1, la presión arriba, la capacidad, la perseverancia, de querer ir a morder, de no dar ningún balón por perdido, le está dando mucho. Promes, se sacó un corto del córner, se viene el centro, la pone Promes, arriba Kiaer, ahí ha podido estar el tercero del Sevilla, Oscar. Pues sí, una gran acción, un 2-1, ha sacado rápido el Sevilla y Promes ha puesto un balón perfecto en el segundo palo, se acabó. No hay tiempo añadido y así despide el Ramón Sánchez Pijuán a los futbolistas, todo el mundo puesto en pie, celebrando lo que es este 2-1 al descanso. Axel, Oscar, qué primera mitad, qué partido de fútbol. Espectacular, espectacular, yo creo que el Sevilla gana con justicia, porque si hacemos un balance de lo que ha sido la primera parte, creo que ha estado en general más metido. La idea de Machín, táctica, de sorprender a Valverde, creo que ha surgido su efecto y sobre todo está robando en zonas peligrosas y está saliendo con mucho vértigo, con una enorme verticalidad. Sí, el Sevilla tiene claro que cada vez que roba el balón tiene que buscar las espaldas de los centrales. Así han venido prácticamente las ocasiones del equipo local y el Barça no está encontrando esa superioridad en medio campo. Lo ha hecho una vez con Rakitic, que ha sido el gol de Leo Messi, falta un poco más de participación del mediocampo para seguir creando estas superioridades y hacer llegar con ventaja el balón a los delanteros, que se encuentran en situación bastante buena, porque están uno contra uno contra los centrales del Sevilla. Machín está arriesgando tal como está jugando el Sevilla, pero en esta primera parte le ha salido perfecto. Es la quinta vez que se enfrentan en el marco de esta temporada el Sevilla y el FC Barcelona, una en la Supercopa de España, a doble partido en la eliminatoria de Copa y evidentemente en la primera vuelta del campeonato de esos cuatro precedentes, de la 18 y 19, solo en una ocasión consiguió...